Hola, ¿quién es? Salí del hospital y quiero que concretemos nuestro negocio cuanto antes Tengo tu plata Sabés que son 250.000 verdes, ¿no? Te voy a dar 100.000 Y vos me vas a dar el original de la carta Y si te quedás con una copia, te mato No regatees, morocha Si no, voy a subir la cifra Está bien 250.000 ¿Dónde nos encontramos? Vos ocupaste de juntar la plata Los billetes sin nominación corrida Y que se han usado Tenés 12 horas, morocha Yo después me voy a comunicar con vos Muy bien Lo que digas Es un placer negociar con vos Aunque sería mayor placer si te pararas Si te pudieras sacar despacito esos pantalones Y ese suetercito celeste que te queda tan bien, morocha Me estás siguiendo Esa basura me está siguiendo No me sigas buscando, morocha Ya me encontraste Que no me entendés, Lucía El tipo nos rastreó Él sabe quién está robando Yo no puedo creer que te hice caso No tendríamos que haber hecho esa última operación Ahora sabe Bueno, no te ahogues en un vaso de agua No es un vaso de agua Estamos hasta las manos, Lucía Ok A ver ¿De dónde lo conocés? Hicimos un curso juntos en la facultad Ahora me tiene que llamar Yo no sé qué me va a decir ¿Qué te va a decir? ¿Quiere plata? Bueno, sí, seguramente Pero no, no ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Vos lo llamás Y lo citás acá Quedate tranquilo No, no, no No me gusta toda esta Lucía En serio No sea llorón y seguí con lo planeado Falta muy poco para el final Además no le vamos a sacar más plata Al abuelito de la rubia tarada esa Quedate tranquilo No le digas así a Miranda Me da tanta pena Que te hayas encariñado así con esa rubia Porque vas a sufrir mucho Cuando se entere de la verdad Y en algún momento vas a ver todo ¿O no te pusiste a pensar en eso? Solo soy un hombre más Perdido entre las sombras del destino Solo soy un hombre más No apartes tu luz de mi camino Una sos mi faro en la distancia La vida mutiló mis esperanzas Y ahora me regala esta pasión Que entre mis ruinas floreció Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero de esa historia de amor Luna salvaje, dame la llave Para abrir las puertas de este cruel secreto Que negró mi corazón Luna salvaje, dame la llave Escapemos del infierno de este mundo Para vivir el sentimiento más profundo Luna salvaje sobre el paisaje Luna salvaje, dame la llave Luna salvaje, dame la llave Luna salvaje, dame la llave Ay, te amo desde el primer día que te vi Luna salvaje, dame la llave Desde que sentí el calor de tus manos Para abrir las puertas de este cruel secreto Que negró mi corazón Escapemos del infierno de este mundo Para vivir el sentimiento más profundo Tengo toda la sensación de conocerte hace mucho tiempo Tal vez sea así Me encanta acariciarte Tu pena muy suave Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero Nunca Nunca hubiera permitido que a su hijo le pasara María 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 Gracias por lo que estás haciendo Saludaste a mi hijo María Es lo menos que puedo hacer por vos Es tan maravilloso Sentir que a través de su sangre La vida entra en mi cuerpo Cuando navego, nena, sobre tu cuerpo Soy como el río que llega rendido a tu cuerpo Dame la mano Dame la mano, por favor Cuando duermo con vos Puedo soñar Puedo sentir Puedo olvidar Cuando estoy junto a vos Puedo dejar mis fracasos atrás Solo cuando estoy con vos ¿Te acordás de cómo era mi piel? ¿Te acordás? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste así, María? Ni siquiera tuve oportunidad de decirte cuánto te amo No, 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 no Pará, pará, pará ¿Vos me estás diciendo que te querés quedar con la mitad de la plata? ¿Te volviste loco? Peor sería perderlo todo, Ramirito O debería llamarte Hardcourt.com ¿Hace mucho que no usaste de pseudónimo? Calculo que desde que saliste de la cana Mirá, eso ya pasó, es historia Ok, estuve dos meses en cana, ya fue Es un idiotez Ahora te vas a comer tres años, por lo menos Y lo sabés Por otra parte ¿Qué pasaría si Miranda, tu novia Se entere que tu apellido no es Aguirre Sino... Aritón Escuchame, ¿por qué no nos tranquilizamos un poco? ¿Por qué no hablamos de plata? Yo no estoy solo, pero podemos repartirlo esto O sea, no hay ningún problema Mirá, yo me quedo con la mitad de la plata Y vos y tus socios se reparten la otra mitad como quieran ¿Ok? Socia Socia Y... La cuarta parte No me alcanza ¿Y esta quién es? Mi hermana Te voy a volar la tapa de los sesos Antes que puedas... Baja eso ¡Mirá! ¡Lucía, por favor! ¿Querés tu parte? ¿Querés tu parte? Yo te voy a dar... ¡Lucía, te volviste loca! Sabe demasiado, Ramiro Sabe demasiado Ah, mi amor ¿Qué te pasa? De vuelta Los dolores de cabeza son... Sí Bueno, no te preocupes porque... Yo hablé con Roberto Y justamente me dijo que en los análisis no había salido nada grave ¿Eh? Te juro que me siento morir Es que sí Sí, porque él dijo que ibas a seguir con estos dolores Pero justamente me mandó a comprar unos calmantes Yo... Yo pasé por la farmacia y los compré Y dijo que si tomabas esto te ibas a sentir mejor Roxy, Roxy, por favor, tráeme un vaso de agua Eh... ¡Ah! Gracias.